Amigos, estamos en Los Barriles, un lugar que no mucha gente recomienda y que no mucha gente menciona si vas a viajar por Baja California Sur, pero que a nosotros nos encantó, la pasamos aquí súper súper bien, quédate en el video que te contamos todo lo que hicimos y qué tranquilidad se puede sentir en este lugar. Después de recorrer un poquito aquí la ciudad de Los Cabos, nos vamos hacia las afueras, porque vamos a buscar una playita donde acampar, donde pasar la noche el día de hoy, porque mañana inicia nuestro regreso. Otra vez, vamos hasta arriba, vamos hasta Tijuana y vamos a pasar por lugares que más nos gustaron y los que nos faltan por conocer. Oigan, estamos llegando a Playa Chileno. Amigos, ¿por qué nos recomendaron Playa Chilena? El Chileno. El Chileno. Entonces vamos a conocer, no nos vamos a quedar aquí, nada más es para conocer, porque el estacionamiento está muy aparte de la playa, entonces ya saben, traemos ahí nuestras casitas y cosas, entonces nada más vemos y nos vamos. Oigan, muy bonita esta playa, tiene baños, hasta ahora no nos han cobrado nada, llena, totalmente llena. Oigan, pues estamos aquí en Playa del Chileno y está muy bonita, mucha gente local, bien limpiecita, ¿eh? Muy limpiecita la playa. Eso sí, trate un paraguas, una sombrilla, porque está bien fuerte, no hay ni una sombra, vean. Amigos, vamos saliendo a Los Cabos y pues vamos en busca de una playita para acampar. Nos vamos a mover hacia Los Barriles, que es el siguiente punto, está a una hora de aquí, vamos a ver si hay algún lugar accesible para acampar, con nuestra camioneta que podamos entrar y que podamos abrir ahí la casita para pasar ahí la noche. Sí, porque nos recomendaron bastante el tule, pero llegamos y no era apto nuestro carro para entrar, era, bueno, sí había un espacio, pero mucha arena, de hecho vimos un carro ya atascado. Entonces decidimos mejor retirarlos y tapas disfrutar la vista y nos movemos acá a Los Barriles. Vámonos a Los Barriles. Parada técnica aquí en medio del camino para probar algunas nievecitas. Vean, nieve de la queso. Ay, qué curada está aquí. Tengo de, bueno, te voy a decir todos los jabones, que sería, tengo de pitaya, coco, chicle, aguacate, pistache, paio de limón, vainilla, limón, tequila y queso. Qué rico, muchas cosas. ¿Me vas a probar la de aguacate? Claro que sí, está muy rica, eh. A mí me vas, por favor, una de aguacate y tequila. Aquí en medio de la carretera nos paramos en la negría Charlie a probar la mejor nieve de coco, de queso, de aguacate, está muy rica. La verdad, muy rica. Y aparte el personal siempre. ¿Cómo se llama aquí el poblado o este? Aquí Miraflores. Miraflores. Justamente en Miraflores la van a encontrar. Antes de llegar a esta van a ver otros puestecitos más chiquitos que dice ahí nieve de guanaba, no sé qué. Esa no es, es un puestecito, pues ahorita se lo mostramos por fuera, está muy rico. Por si van de Los Cabos a La Paz, ¿verdad? Así es, vía larga. Vía larga, Miraflores. Muy bien, muchas gracias. Gracias, que tengan un bonito día. Aquí tengo servilletas por si gustan. Gracias, hasta luego. Vean, así se ve por fuera, eh, para que no se confundan. Este es el mero bueno. Qué rico, quiero otra. Vámonos, de aquí para allá. Vean, este será el lugar de hoy. Un RV Park. Nunca nos hemos quedado en uno. Lo encontramos aquí en el camino, justamente en Los Barriles. Este es nuestro espacio, Palapita. Vista al mar, muy cerquita de la playa. Nos andamos acomodando, traemos hambre. Llegué directo a prender el carboncito. Pues ya casi está la comidita. Vean, unas pechuguitas en su punto. Verduritas, vista al mar. La cielita, lista para comer. Ya casi está. Hasta el momento nos está encantando este lugar, eh. Pues vamos a conocer la playita que tenemos aquí enfrente. Pues se ve que esta onda, eh. Está como picada. ¿Qué tal? A gusto. Aquí ya se está metiendo el solecito. Ya se está yendo de aquel lado. Faltan 15 para 7. Me quiero subir a eso, pero acabo de comer. Entonces, no sería buena idea. 7 de la mañana, el sol a todo lo que da. Buenos días, buenos días. Así amanecimos en los barriles. Muy bonito. Estamos solos, completamente solos en la playa. Nos tuvimos que mover de ayer del Airby Parking. ¿Por qué? Porque nunca llegaron los dueños y no podíamos como quedarnos ahí sin estar pagando la cuota. Entonces, nos tuvimos como ver aquí a un ladito. De hecho, está ahí y aquí nos quedamos acampando. Pero está muy bien, la verdad. Muy, muy bonito. Y voy despertando y vean. Ya está Greg ahí pescando. Ojalá que pesque unos 3, 4 pececitos. El agua está rica, no está fría. Así que son las 8 de la mañana, eh. Estamos completamente solos. El clima está para desde las 9 de la mañana, meterte a la playa. Así que vamos a darnos un chapuzón. Oigan, estamos aquí nadando y vemos como un piquito, como si fuera un tiburón. No se alcanza a ver, pero mejor mantenernos con cuidado. Oigan, pues qué agusticidad. Voy corriendo porque Greg pesco algo. A ver. ¡Hala! ¡Tenemos comida! ¡Tenemos comida! ¡Aaah! Si vas de Los Cabos hacia La Paz por la vía larga, vas a encontrar este lugar, se llama Los Barriles, para que te vengas a pasar un día aquí en la playa súper a gusto. Ya tenemos lista la camioneta, la renegada, ya nos vamos, siguiente destino, vamos de regreso.